Hola, soy Mayón y quiero daros la bienvenida a esta nueva serie de vídeos donde vamos a ir viendo todos los servicios que nos ofrece Google en nuestros teléfonos y nuestros ordenadores. Quiero llamar a esta serie, La Experiencia Google, y ahí vamos a ir viendo todo lo que nos ofrece esta gran tecnológica. Hay que entender que mucha gente se opone a Google básicamente por el tema de la privacidad. Os lo voy a definir rápidamente. La privacidad, y es una frase que digo comúnmente, la privacidad murió en los 90 y no hicimos nada al respecto. Y estamos en el 2024, han pasado 30 años desde la muerte de la privacidad. Esto no es como Lázaro levanta y anda, no va a resucitar. La parte buena, la parte buena utiliza lo bueno de la privacidad. Google nos ha enseñado que podemos recibir anuncios y pueden saber todo de nosotros, pero recibiremos anuncios que están relacionados con nosotros. Me acuerdo cuando salió Gmail una cosa que me dijo mi exmujer, que es tengo que poner mi nombre completo en vez de solo la inicial en el nombre para que no siga recibiendo mensajes de servicios para agrandarme el pene, mi exmujer. Y yo le dije que no tenía nada que ver con eso. Pero en el fondo, hoy por hoy sí que tiene que ver. Quiero decir, si eres una mujer, ¿Por qué vas a recibir publicidad de que te agrandes el pene? Si soy un varón, ¿para qué necesito publicidad de compresas? Si eres una niña que juega al baloncesto, ¿para qué necesitas publicidades de equipaciones de fútbol? Si te gusta la pesca, ¿por qué te mandan cosas de caza? O sea, Google sabe tus preferencias y Google es una empresa de marketing. Se dedica a emplazar anuncios. Entonces, bueno, pues es bueno que sepa de ti porque te van a llegar los anuncios que te van a ser útiles. Digo yo, ¿vale? Por otro lado, otra cosa muy buena de Google que vais a conseguir cuando empecéis a utilizar su ecosistema es que si mañana a mí me roban el teléfono o se me destroza, me da igual porque todas mis fotos, mi calendario, mis notas, mis contactos, absolutamente todo, todo está en la nube de Google. Y de esa manera yo tengo todos mis servicios integrados ahí y los puedo utilizar. Si yo utilizo mis notas con Google Keep, me da igual dónde las pueda acceder, en mi PC, con Windows, con Linux, con Mac o con Chromeos, en mis teléfonos, con iOS o con Android. Las voy a tener todas mis notas allí. Lo mismo ocurre con mis calendarios, con mis contactos, si los tengo en Google Contact o mis calendarios en Google Calendar. Mi correo, por supuesto. Y a lo mejor llega un punto en que toda esa información necesitáis ampliarlo. Yo, por ejemplo, tengo 200 gigas de pago en Google que me salen alrededor de 20 euros, no recuerdo la cifra exacta, al año. Al año. Por favor, consideremos en qué estamos gastando el dinero. Cualquier plataforma de televisión prácticamente es eso en un mes. Entonces, estamos hablando de almacenamiento en un año. ¿Qué racionalizándolo? Pues yo tengo, por ejemplo, en Google Drive, como veremos, todos los ficheros de mi familia, los contratos, documentación, papeles, DNI, pasaportes, todo ese tipo de cosas. Y mi familia son básicamente todos inmigrantes, con lo cual os puedo decir que la cantidad de papeles que tengo es exponencial. Las fotos. ¿Dónde mejor guardar las fotos? Las guardo en Google. Sé que hay ciertos servicios, como puede hacer Amazon, donde te las guardan en el formato original. Pero seamos realistas. ¿De verdad necesitas una foto de 4.000 x 4.000 píxeles que vas a ver en una televisión de 60 pulgadas a lo grande o lo vas a ver en este teléfono, en un teléfono? Pues esas fotos no necesitan ser tan grandes, aunque Google te deja almacenarlas en formato completo. En fin, son toda una serie de distintas posibilidades que tú vas a tener por el hecho de tener tu ecosistema de Google. Y el ecosistema de Google es un ecosistema solo basado en el software. A ellos les da igual donde tú accedas a ese ecosistema. Ya os digo, puede ser Windows en el PC, en Windows, en Linux, en Mac, en el Chrome OS, en cualquier sistema operativo donde tú tengas un navegador y hoy por hoy todos tienen un navegador, yo que sé, BIOS, yo que sé, algo que ni te suene, lo vas a poder utilizar ese ecosistema de Google porque está basado en el software. No lo ligan a ningún hardware. Y lo que es más allá, teléfonos, lo que tú quieras. Puedes tener el sistema de Google, lo puedes tener utilizándolo en iOS, lo puedes tener utilizándolo en Android, que es hoy por hoy lo que hay en teléfonos, pero en su día yo utilicé cosas de Google, de su entorno, en el sistema operativo de teléfonos de Microsoft, hoy inexistente, pero lo podía utilizar. Vídeos. Tenemos la plataforma más grande de vídeos del mundo dentro del ecosistema de Google. Es YouTube. Videoconferencias. Podemos utilizar Google Meet para poder hablar. ¿Vale? Pero no obligatoriamente. Tú puedes tener eso o puedes utilizar Telegram o puedes utilizar WhatsApp para contactar con tu gente. No hay ningún problema. Lo que yo quiero es mostraros todo el espectro de aplicaciones y esas solo son unas pocas que tenéis dentro del sistema de Google en esta serie de vídeos. No me voy a extender más. Simplemente deciros que sigáis, por favor, esta playlist, que os suscribáis a Tejedor1967, este canal de YouTube. También me podéis seguir en Twitter como Tejedor1967 donde os iré avisando de que se van publicando. y si queréis, también podéis contactarme con cualquier pregunta en Telegram en Tejedor1967. En la medida de mis posibilidades, puesto que no me gano la vida con esto, afortunadamente, os iré contestando. Desde luego, sí que, por favor, si podéis suscribiros al canal de YouTube y darle a la campanita, vais a poder recibir todos esos vídeos y, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Acabo de terminar una serie sobre cómo usar el iPad como ordenador único. Toda esta serie la voy a grabar y editar con Chrome OS, que es un sistema operativo de la propia Google, pero que no es ni tiene por qué ser donde mejor funciona su ecosistema. Sí que es cierto que tiene alguna integración más, pero vamos, que antes de eso he estado utilizando el sistema de Google en mi iPad. Antes de eso lo estuve utilizando en un MacBook Air M1 que tenía, era mi ordenador. Antes de eso lo he utilizado en mi Windows 11 sin ningún problema. Lo importante es que en estos vídeos os voy a enseñar cómo os puede ayudar a ser mucho mejor, más eficiente vuestro ecosistema de Google. Y lo que es más, si ya tienes cierta edad como yo, que a lo mejor pues yo tengo 57, pero puedes tener tus padres con 60, 70 años, por ejemplo, 80 años, configurales en su teléfono todas estas cosas que os voy a explicar porque serán más de utilidad por si a ellos pierden su teléfono, los tropean, todo vais a tener más control sobre los datos, en fin, va a ser mucho más sencillo todo. Sin más, os dejo un saludo y stay tuned, buscar los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.